Y cuiden mucho a su papá. En el fondo es un buen hombre. Si no fuera tan avestruz, sería casi perfecto. Gracias, reinita. Mami, a mí me va muy bien en la universidad. Shirley, eres una linda chica. Estoy orgullosa de ti. Y yo soy la más popular en el instituto. Ese es mi hijo caracho, Johnny. Tú sacarás adelante a la familia. No, Shirley, tú tienes que hablar primero y luego yo después. Así está en el casete. Ya para la próxima. No saben cómo están los ánimos abajo, ¿ah? Por poco se matan. Ustedes son mi familia, caracho. Yo los amo así, como son, con todos sus defectos. Oigan, ¿yo estoy aquí? ¿Ya llegué? Ah, reinita, ¿no te vimos? Estamos escuchándote por medio del casete. Es que dice cosas tan bonitas. Casetito, casetito, ¿no? Ya, sáquese casete. No, 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 mamá. No, 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 por favor, no. No saques el casete. No, mamá, por favor, no. He dicho que saques ese casete. Traiga. No, 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 mamá, por favor. Traiga, casetito, conmigo. ¡Saca! Ya, caramba. Esta cosa. Pero, 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 reinita, ¿qué le haces a... a reinita? ¿Cómo saca esa basura? Saca, ya. No le hagas daño, por favor. Mira. Reinita, reinita, ¿qué le haces a reinita? Mamá, 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 mamá. Reina, reina, reina. Yo soy la verdadera reina. Pero ella también lo es. Yo soy su madre, de carne y hueso. ¿Han entendido? Sí, sí, mami. Ya, prepárenme el desayuno. ¡Bazura! Ya. Esta cosa. O sea, seca, seca. Me extraño el casete. Yo también. Ya que está todo muchachito ahí, ¿ah? Doble jamonada para mí, ¿ah? Ya, sí, mami. ¿Puedes cuéntense algo? Resulta que cóndor loco... Ay, no, Lucho, tú no. ¿Va a dónde sucede? Mis hijos. Que se cuente Johnny que tiene más que contar, ¿no? No fastidies, Shirley. Estoy apurado. Ya no molestes a tu hermano. Es un hombrecito. Así es, hijo. Mira, tienes que hacer... Tienes que hacer las cosas poco a poco. ¿Sí? Sigue mi ejemplo. No, no, no. Mejor no sigas mi ejemplo, hijo. Tú haz las cosas bien. No cometas las demás tonterías que yo. ¿A dónde vas? Un apuradito, apuradito. ¿Cuándo la traes? Tengo que ir a la universidad. Tengo que hacer un trabajo en grupo y voy a regresar muy tarde. ¿Allá en la universidad? Sí, claro. ¿Y por qué tan lejos? Vengan acá a la casa. ¿Acá en la casa? No, 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 mamá. No se puede hacer el trabajo acá en la casa porque... Hacen mucha huya, no se puede trabajar tranquilo y no hay espacio. Ah, yo voy a salir en la tarde con las chicas. Ah, y nosotros podemos ir al cine. Claro, reinito, vamos al cine. Hijo, es toda la casa para ti solito. ¿En serio? Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mamá. Gracias, voy a pasarle la voz a los chicos. Dale, dale. Anda, anda. Gracias, familia. Los amo. Ay, no lo malo. Lo conseguimos. Vamos a conocer a la enamoradita enamoradita. Sí, sí, sí. ¿Pero se reunirá con su grupo de trabajo? Obvio, papá. Si no, ¿para qué es la universidad? Este es mi calle. Ahora vas al barrio, chaco. Gracias, vago. Sí, parece decente. Gracias, gringa. Johnny, ¿cuál es tu casa? Mi casa es la de la esquina, China. ¿Esta casota es tuya? No, la otra. Ah, esa. Igual, la casa es bien bonita. Es bien grande. Gracias, Alicia. Sí, es un canchón. Yo creo que tu casa se prestaba para el vacilón, Johnny. Podríamos hacer una espera borracha por ahí con la gente. No, 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 no se puede hacer nada de esas cosas. ¿Por qué, chato? Porque no toda la casa es mía. Solo es la mitad del segundo piso. Pero igual podríamos armar por ahí algo tranqui, ¿no? ¿Sí o no? Alicia, chinita, gringa cha. ¿Vas a ir lado? ¿No? Chicos, mejor hay que hacernos desde abajo. Sí, Alicia tiene razón. Mejor hay que concentrarnos para no desaprobar el curso. Esta es mi casa. Pero en un momento que voy a ver si todo está listo. Ya regreso. Shirley, anda a pintarte las uñas a tu cuarto. No molestes. Shirley, mis amigos de grupo están abajo, por favor. ¿Tus amigos de la universidad? Sí. ¿Y está tu novia? Sí, Shirley, sí. ¡Ah! ¡Mamá, mamá, la novia de Shirley llegó! ¿Quién no se había ido al cine? Shirley, ¿no se habían ido al cine mis papás? No. ¿Dónde está? Está abajo. ¿Y qué espera para hacerlo subir? Estoy esperando que Shirley saque su pintura de la mesa. Ya, Shirley, saca eso. Ya. Mamá, voy a hacerlo subir. Pero quiero pedirte un favor. Lo que quieras. No me dejes en ridículo frente a mis amigos. Está bien. Lo intentaré. Gracias. Gracias. ¿Cuál será la enamorada, John? Tranquila. Ya vamos a conocer a la noviecita, noviecita. Ya no quiero que me hagas la guerra, porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. Ahora. Amigos, ella es mi mamá y mi hermana. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, señora. ¿Qué tal, cobebés? ¿Qué tal? Adelante, chicos, en su casa. Siéntense. Ahora les doy un refresquito, refresquito. Gracias. Gracias. ¿Cuál querés que sea su enamorada? Mi olfato me dice que es la blanquiñosa, ojiverde, esa. ¿La rubia? Sí. No, yo creo que es la china. No, no, si la chinita está en algo con el cabezo guay, pese. No, no, no. Mira, ¿dónde está sentada ella? Ahí están conversando tranquilos, ¿ves? Mira a mi Yoni, ¿al lado de quién estás? De la gringuita. Está con la gringuita. Pero al otro lado está la negrita. No, yo conozco los gustos de mi hijo, pues. Pero para salir de dudas, le vamos a preguntar a él. ¡Johnny! Un ratito, por favor, ven. Dime, mamá. ¿Cuál es tu enamorada? Mamá, por favor, me interrumpas. Pero dime, pues, hijito, ya no te molesto más. Está más bonita. Sí. Ese rico, caracho. Ven, ¿qué te dije? Está con la blanquiñosa, ojiverde. ¿Vanés? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!